Por favor, Sara, mira esto. Estábamos alertando el entorno a la cabeza. Peso corporal ideal, aún sin valores adecuados, buena presión arterial, no entiendo. La verdad no entiendo qué fue lo que pasó. No, yo te descansa, Betty. Betty, descansa, Betty, Betty, descansa. Ya, el paciente está fuera de peligro, además, compésame una cosa. ¿No? ¿Don Ramiro dejó de tomar? No. ¿Ves? 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 Es responsabilidad de él. Ya, de que no, no, no. Ahí a tomar conmigo, sencillamente. Y me cuelgué con mi padre. Nunca podía hacerle entender que tenía que cuidarse. Si no, no lo hubiera hecho mi propio padre. ¿Qué se puede esperar de mis pacientes? No, es que te confundiste, ¿no? La metageneología no es así. No todo lo puedes proyectar tu amor genealógico, por favor. Además, mira, deja de vacilarte, porque tu colon no va a soportar tanta culpa. ¡Exacto! Muy bien, Sara, muy bien. Hija, tú no tienes ninguna culpa. Ya vas a ver cómo este señor, después de esta experiencia, va a tener que abandonar todos sus manos altos. Acaba de verse frente a frente con la muerte. ¿Sabes qué? Lo mejor de estar ciego, no tener que verte la gana a esa señorita cuando no está por mí. ¡Gracias, yo te amo! ¿Qué tal? Ay, por favor, que esto es serio. ¿Tú qué estás haciendo acá? Pues bueno, vine a traer un apoyo logístico. Sí, pues sí. Y tú sabes que a mí no me gustan los complicados. La verdad que yo entiendo, como es que siempre se enteran de todo. Ah, pues, hay un propio sistema de información. ¿Quieres que te diga ese caso? Es que son integrales, ya. Además, don Ignacio tiene toda la razón, y de verdad, yo siento como la presencia de la llama violeta. Yo siento que vamos a poder transmutar este evento en algo muy positivo. No, de verdad, porque es que después de ese infarto ese señor no va a querer volver a fumarse un cigarrito, nunca va a hacer su vida. A ver, es que a ver, ¿quién es? ¿Qué? A ver, es que a la razón. Yo la verdad no veo que tiene el evento positivo que alguien tenga que infartarse o quedar ese cielo para recapacitar y empezar a cuidarse especialmente. No, no, señores. Tenemos que ir más. Tenemos que pensar cómo vamos a profundizar en la prevención de las complicaciones que acarrea la diabetes, en nuestros pacientes. Yo tengo la solución. ¡Ey! Es por favor. ¿Chicos? Ya. Julián. Sí, señor. Listo. Me he ideado una...